de piedra que son las que vemos ahí en el extremo de la diapositiva, que son unas pifas hechas de piedra y que servían para fumar tal como lo hacemos ahora. Entonces esta práctica de fumar es una práctica que tiene sus orígenes en América, principalmente en el sureste de Estados Unidos y que trascendió desde allá a través del continente americano, pasando por México desde luego y por territorio tamaulipeco, pues prácticamente hasta Centroamérica. Hasta Sudamérica, ¿no? Entonces ese es un dato interesante y esta práctica después fue llevada por los europeos a Europa y que se expatió al resto del año. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Y fíjense, por ejemplo, que aparte de los cazadores de conectores, que son un pueblo bastante interesante en su estudio, tenemos en la zona cerrada, en la zona central de Tamaulipas, pues esta arquitectura monumental guardada las proporciones, digamos, no se puede comparar desde luego con la masividad y las dimensiones de la arquitectura mesoamericana de la parte nuclear, ya sea Teotihuacán o con la área maya, pero también aquí tenemos estos grandes edificios de piedra y que son sumamente interesantes, incluso porque los núcleos de población asentados en la sierra de Tamaulipas y la sierra madre oriental son en tamaño mucho mayores que por ejemplo los de la Huasteca y de muchos pueblos mesoamericanos del área central. Aquí estamos viendo una estructura circular que se encuentra en el sitio en Sabinito, en el municipio de Soto de la Marina, y entonces vemos cómo